La profesora de Nueva Jersey, Channy Langford, quiso motivar a sus alumnos antes de un importante examen porque éstos estaban convencidos de que, si no sacaban la nota suficiente, no podrían acceder al siguiente curso. Tenían pánico a este examen. Así que a la mañana de la prueba, para combatir los nervios y el estrés, los niños y niñas se encontraron con mensajes de apoyo escritos por su profesora en cada uno de sus pupitres. Además, se trataba de mensajes personalizados en los que les recordaba lo mucho que habían trabajado y les daba ánimos. Las notas mejoraron drásticamente. Brillante. ¿Qué le hubieras escrito a tu yo de adulto cuando eras más joven? Gracias a esta emocionante iniciativa del profesor Bruce Farrer, generaciones enteras de alumnos reciben cartas cada año escritas por ellos mismos cuando eran pequeños. Encomendar la tarea, guardar las cartas, buscar las direcciones y enviarlas 20 años más tarde, hacen de este profesor una figura muy entrañable para todos sus aprendices. En esta iniciativa se pudo ver como lo que creemos una verdad absoluta en un momento dado deja de serlo al adquirir nuevas experiencias. ¿La tecnología se cuela en las aulas para distraer a los alumnos? Quizá no siempre. Y las diferentes iniciativas de tres profesores de Chile lo demuestran. Una profesora que sin saber nada de redes sociales se convierte en viral con unos memes de la novela 100 años de soledad. Un canal de televisión escolar en el que se deciden las asignaturas a tratar o un trabajo de Facebook en vez de un examen de 50 preguntas. El éxito de estas tres iniciativas ha sido rotundo y además los alumnos aseguran haber aprendido mucho. Con un poco de originalidad y mucho corazón se puede conseguir fantásticos momentos en las aulas y enseñanzas que durarán toda la vida. Y lo que estas tres historias nos demuestran es que con pasión y con imaginación todo es posible. Ahora la tecnología nos permite encontrar nuevas vías para aprender nuestra pasión favorita, el bonsai. Hasta ahora para aprender solo había una fórmula, compartir infinidad de horas con un maestro para que nos fuera transmitiendo día a día sus conocimientos. Pero ¿y si pudiéramos hacerte llegar este conocimiento a tu casa directamente? Ese era el reto que se propuso la World Bonsai University y lo hemos conseguido. Ahora hemos mejorado todavía más nuestra forma de compartir todo el conocimiento contigo. Hemos creado las aulas. Y vamos a comenzar esta nueva forma de enseñar bonsai con aquellos que se están iniciando en el bonsai y necesitan toda la información posible que les ayude a no cometer los errores que muchos de nosotros hemos cometido al comenzar en este arte. En el aula de iniciación tendrás disponible una gran cantidad de contenido para iniciarte en el arte del bonsai de la mejor forma posible. Vamos a enseñarte cómo trabajar las especies que puedes encontrar normalmente en un vivero comercial sin complicaciones, cómo seleccionarlo, cómo cultivarlo, cómo diseñarlo, qué sustratos utilizar, cómo abonar, cómo cuidar tu bonsai día a día. Y todo ello como si estuvieras asistiendo a una clase con tu maestro. Además, cada semana tendrás más contenido nuevo, de forma continuada, a lo largo de todo el año y sin pagar ni un euro más. Únicamente con tu suscripción anual por un precio realmente asequible. Nunca iniciarse a hacer bonsai de calidad ha sido tan fácil. Ahora puedes comenzar con un descuento especial del 20% para los primeros 25 alumnos que se unan al aula de iniciación. Aprende bonsai todo el año y paga solo una vez. Pincha en el enlace de la descripción ahora.